¿Qué pasa, tronquis? ¿Cómo estáis? Hoy quería mostraros una pequeña prueba, porque está el tema muy candente con este proyecto, este protocolo, Boomerang, que para mí es apasionante, aunque es cierto que ahora pues lleva una serie de retrasos. Quizá su SEO, que es Chávez, no lo esté llevando del todo bien, porque bueno, recordemos que es un técnico, es un técnico profesional, un técnico de 10, brutal, el cual seguramente marque tendencia y seguramente haya que tenerlo presente en los libros de historia, porque va a cambiar la vida de muchísimas personas a mejor, ¿no? Entonces, eso lo primero que tenemos que decir y ser agradecidos y darle las gracias a Chávez y todo el equipo de Boomerang y de Guas, ¿no? Pero quiero mostraros hoy el potencial que tiene este proyecto dentro de la dificultad que se ha encontrado con el tema de los gastos de red y ese es el retraso que está llevando el lanzamiento a full y 100% en este protocolo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba que es simplemente ponernos a operar, ¿no? Mirad, vamos a darle a Enter, entramos y fijaros, esto es Boomerang ahora mismo, estoy conectado. De hecho, mirad, estoy con la red de Matic ahora mismo en Metamask, tengo ahora mismo 10,45 Matic aquí dentro, no tengo nada más, todo el resto lo tengo hoy a cero y bueno, quería por lo menos mostraros un poquito lo que hay. Este es ahora mismo mi límite, 36.000 dólares, porque he comprado licencias como un puñetero animal desde febrero para acá, pues fijaros, una licencia de 500 que luego se multiplica por 3, ¿no? Pues tengo, me parece que 24, 24 que son en total 12.000 pavos, que por 3, pues son 36.000, que veis aquí mi techo de gasto, ¿vale? Un poquito para que veáis hasta dónde ha llegado mi inversión. Y que desgraciadamente por los gastos de red, como ya vimos en el lanzamiento de Boomerang, pues tiene ahora más gasto de red la operativa que hace que la ganancia que te da, ¿no? Si nos vamos a la transacción, el historial de transacción y vamos a la primera que ejecute, que es esta, pues fijaros el gasto que me produzco, veréis, lo voy a mostrar. Aquí vemos, mirad, fueron dos Matic y pico, ¿vale? Cuando no había restricciones, ¿vale? Que es un dólar y algo y claro, de beneficio pues me dio 39 centimos. Entonces, claro, se encontraron con esta problemática de que cuando están los 100.000 y pico usuarios, como veis aquí, que son ahora mismo, vamos a ir otra vez a la DAP y lo veis. Veis aquí el total de usuarios, 127.439. Han ido creciendo, ¿no? Pues cuando están todos operando a la vez y en la misma red, teniendo en cuenta que Polygon tiene 10.000 transacciones por segundo, pues la saturamos y entonces crecen los gastos de red. ¿Esto ahora qué han hecho? Pues la han limitado y han dicho, oye, vais a hacer una operación por día, que en las siguientes transacciones, como veis, ya está capado, solamente podemos hacer una diaria y yo que sé, si vamos a la siguiente vais a ver ya que disminuyen los gastos de red. He abierto la segunda, mirad, no llega ni a un, bueno, un céntimo, ¿no? En este caso, 0,01803 Matic, ¿no? O sea, un céntimo prácticamente. Entonces, fijaros, ahí ya lo limitaron. Total, en resumidas cuentas, cuando se arreglen los gastos de red, pues lógicamente aquí tenemos el potencial que es el que quiero mostrar hoy, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña operativa sin ejecutarlas, porque da la casualidad que yo sigo limitado. Y ha estado comentando que para arreglar estos gastos de red va a empezar a dispersarse en varias otras redes. La siguiente que va a venir va a ser Arbitrum, y así sucesivamente a lo largo de tres meses va a ir ampliando. En un principio nos asustó mucho porque en el vídeo anterior dijo, oye, tenéis una operativa solamente con ahora Polygon, cuando metamos Arbitrum vais a tener una en Polygon y otra en Arbitrum. Y cuando metamos la siguiente, una en Arbitrum, otra en Polygon, otra en la siguiente. Y dijimos, ¿esto qué coño es? Ahora parece ser que por la noche ya, como están haciendo reuniones todas las noches, pues ha habido una modificación y ha dicho, bueno, valoraremos también el ancho de banda de Polygon cuando ya tengamos Arbitrum tal. Entonces, bueno, poquito a poquito yo tengo muy claro que esto va a ir a más. Y además me gusta mucho porque está totalmente descentralizado, toda operativa, la marca, la blockchain. Por lo tanto, sabemos positivamente que no es una estafa. Fijaros, estas operativas son de usuarios de ahora mismo. Nos vamos a meter en una cualquiera. Esta, ¿vale? Nos metemos en esta, se abre ahora mismo la red y vemos que ha hecho, pues, este arbitraje. Ha cogido en 13 transacciones, desde aquí para allá, de aquí para esto, no sé cuánto, ha hecho esta transformación, tal, y al final se ha llevado tanta pasta al otro. O sea, totalmente lo ha hecho en QuickSwap, etcétera, etcétera. Si vamos a alguna mía, por ejemplo, no vamos a la historia de transacciones, vamos a ver, yo qué sé. Esta, por ejemplo, que tuvo 1,63 de Bitcoin. Pinchamos aquí en el hash y se nos abre la operativa que tuvimos. Y mirad, es que aquí lo veis. Esta es mi wallet, este es el hash, que podemos copiar y analizarlo. Tuvo 13 operativas aquí también. Primero cogió desde AVE con un flash loan, o sea, un crédito, un préstamo. Lo transformo tanto, lo transformo en Brapedmatic, de aquí a esto, luego a USDT, a Braped otra vez, ta, 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 Braped Ethereum, bla, 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 hasta que al final te ha dado 42 céntimos. Y de gastos de red, pues, otra vez un céntimo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, veis que tiene una trazabilidad. No está mintiendo, la operativa existe. Pasa además por protocolos que todos conocemos, como Uniswap V3, como AVE, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que el lanzamiento, aunque mostró unos gastos de red brutales, lo que ha hecho bien claro es mostrar que no es una scam. Entonces, esto es fundamental. Y ahora ya, pues, sabiendo que simplemente los usuarios vamos a tener que esperar un poquito para ver cómo va a ser la operativa que tenemos aquí, teniendo en cuenta que además lo que vamos a ver hoy seguramente sea automático, porque ya están trabajando en un bot automático, fijaros el potencial que tiene esto. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba operando. Vamos a estar, yo que sé, cinco minutillos ahí operando a lo que salga y a ver qué tal. Lo primero de todo, tenemos que optimizar el gas antes de empezar, ¿vale? Entonces, optimizamos el gas, firmamos este contrato, como veis aquí, ¿vale? Que esto es MetaMás, ya está optimizado el gas. Vamos a ver aquí qué cambia. Bien, esto lo tenemos que hacer la primera vez antes de empezar a operar. Y a partir de aquí ya, transacciones a saco. Entonces, venga, pues, comenzamos ya. A saco, vamos a ir a saco. Y lo que sea. Mirad, la primera. Fijaros lo que tarda, ¿vale? Bien, en esta operativa ganaríamos 16 céntimos. Y tres de 0,02 dólares de Matic. Luego da uno de Matic nada más, pero bueno. Rechazo rápido, vamos a intentar ir avanzando. No la acepto porque solo puedo hacer una al día. Así puedo hacer un montón, ¿vale? Y os enseño un poquito lo que tarda este protocolo y el dinero que ganaríamos. ¿Ok? En este caso ha fallado. Vamos a darle otra vez. Autotransacción. Vamos allá. Se ha vuelto a abrir. Vale, aquí 20 céntimos de USDT. Rechazo. Siguiente transacción. Imaginaros que lo hubiese aceptado, ¿vale? Tardaría unos segundos más en aceptarla y en aparecer en Metamask, pero fijaros, ¿eh? En esta de aquí, 28 dólares de Link. Rechazo otra vez. Volvemos a otra transacción. Y así no voy a parar, ¿vale? Simplemente fijaros lo que estoy haciendo. Ahora ha fallado. Creo que llevaré un minuto, ¿vale? Y llevaré tres operaciones ya. ¿Vale? Habría ganado ya, pues, 60 céntimos, ¿vale? En tres minutillos. Vamos a ver qué más. Vuelve a saltar. 10 céntimos. Vuelvo a rechazarla. Pero lo hubiese aceptado. Y ahí me hubiese llevado nueve porque si gasta uno de red, pues para que os hagáis una idea un poquito, ¿no? Seguimos otra vez. A ver. Llevo ahora un minutillo y pico, más o menos. 13 céntimos en este caso de Bitcoin. Seguimos. Autotransacción otra vez. He empezado de 38 que he mirado el reloj, ¿vale? Y solo hay 39 ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para calcular hay tres o así. Paro. Y ya está, ¿vale? Para que calculemos unos cinco minutillos. No voy a extraer más tiempo, pero bueno, así un poquito. Vuelvo a saltar otra vez, me da más. Vamos a ver qué operativa nos da ahora. 14 céntimos. Rechazo. Seguimos. Autotransacción. Luego lo interesante sería ir sumándolas. Para que veésemos todos un poquito la cantidad, ¿no? 43 céntimos aquí en Brape de Sirium. Mira, esta ha sido una buena operativa. La rechazo nuevamente. Autotransacción. A ver si vuelve a saltar o da error directamente. Aquí ha dado error. No pasa nada. Autotransacción. Seguimos ahí avanzando. Vale, aquí ha dado nueve céntimos. Una puta mierda. En Matic. Pero bueno, gasta uno, te da nueve, pues te has llevado ocho céntimos, ¿vale? Es una mierdecita, pero bueno, hay operaciones mejores y otras peores. Esto al final va a ser automático con el bot, ¿vale? Esto que estamos haciendo manualmente será al final automático con lo que están trabajando ahora mismo, ¿vale? Otra vez ha vuelto a fallar. Autotransacción. Sony 40. Me quedan tres minutos, ¿vale? Con el proyecto que nos hemos puesto en mente. Tres minutillos. 43 céntimos en Bitcoin. Joder, qué bien. Las dos últimas han salido más o menos decentes, ¿no? En Brape de Sirium y en Brape Bitcoin. Así que súper bien. Otra vez. 48 céntimos aquí en Matic. Muy bien, seguimos. Fijaros, yo creo que ya rondo los dos dólares, ¿eh? Los dos dólares en dos minutos y medio o tres minutos, ¿eh? No sé exactamente, pero yo calculo que por ahí irá. Vamos allá. Seguimos avanzando. 24 céntimos en Brape de Sirium. Bien. Otra autotransacción. Imaginaros que no estuviésemos limitados si estuviésemos ahí todo el rato ejecutando, 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 ¿vale? Que este fuese nuestro trabajo, ¿no? 40 céntimos aquí en USDT. Muy bien. Aparecería nuestro Metamask, ¿vale? Autotransacción de nuevo. Ya estamos ahí. Pone 41. Empezado 38 y Sony 41 ahí por lo que estoy viendo, ¿vale? Autotransacción. Seguimos. Nos quedan dos minutos de trabajo. A ver qué conseguimos en este tiempo. 46 céntimos otra vez de USDT. Rechazo. Autotransacción. Mirad. Y valorad lo que es Boomerang, ¿vale? Por favor, os lo pido, ¿eh? 24 céntimos ahora en Link. Todo esto llega directamente a Metamask. No hay que hacer retiros, ¿vale? No es como acordaros de... Bueno, o como de otras plataformas. No voy a poner nombres de otras plataformas. 42 céntimos de nuevo otra vez en RapidBitcoin. Autotransacción. Minuto 41. Nos quedan dos minutos de operativa todavía. Aquí nos... Ah, no. Minuto 42. Nos queda minuto y medio ya de operativa. 21 céntimos más. Seguimos. Autotransacción. Autotransacción. Ahí estamos. Autotransacción. Autotransaction. O como se diga. 19 céntimos en Matic. Autotransacción. De nuevo. La última operativa. La que más me guste así gorda. Ya cuando hagamos el tiempo ya correcto. 33... 34 céntimos. La voy a aceptar, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo... Cómo quedaría. Autotransacción de nuevo. Calculad, ¿eh? Lo que hubiésemos hecho en 5 minutos, ¿vale? Seguimos. Otra vez ha fallado. Nos quedan segundos para terminar la prueba de los 5 minutillos. Pero bueno. Espero que os esté gustando. 17 céntimos. Lo quitamos también. Para aceptar la última. Está a punto de acabarse el tiempo. 45 céntimos de Matic. ¡Guau! Esa ha sido buena también, ¿eh? Yo creo que llevaríamos ya 5... No, 5 a lo mejor. No tanto, ¿no? Pero 3 y pico, 4 dólares. Yo creo que ya lo rondamos, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Calculo muy mal. Y 43. Venga, pues ya lo que salga. Lo gordo lo acepto, ¿vale? Ya se ha hecho el tiempo. 43 céntimos de Bravet Bitcoin. Este lo voy a confirmar. Confirmo. Y mirad lo que pasa. Autotransacción. No sé qué. Y va a aparecer ahora satisfactoriamente la operativa. Mirad, ¿eh? Esto es lo que saldría. Aquí está. Satisfactorio. Esto simplemente lo elimino, ¿vale? Aparece en el historial de transacciones. Que hemos ganado 1,82 en esta última operativa. Y esto es lo que hemos ganado. Podemos ir a ver Polygon. Y mirad. Satisfactorio. Ha hecho este arbitraje. Te has ganado 43 céntimos en Bravet Bitcoin. Que han sido 0,07. Que seguramente en Metamask, como redondea con 1, va a salir más. Veréis. Vamos a Metamask. Mira, ¿eh? 58 céntimos se pone Metamask. Porque redondea en 1. ¿Os dais cuenta, no? Pero esta es la realidad. Esta es la ganancia que hemos hecho ahora mismo, ¿no? Y fijaros. Si hubiésemos tenido aquí todas las criptomonedas ganadas. Tan simple como llegar ahora aquí. Y decir. ¿Veis ahora mismo que pone aquí? 10,43. Por cierto. ¿Qué gasto hemos tenido? Mira. Un poquito más. 0,02 de Matic. Que es un céntimo. ¿Vale? Un céntimo. Ese ha sido el gasto. Vamos a transformar ahora mismo el Matic. O sea. El Bravet Bitcoin que hemos ganado. ¿Vale? A Matic. Para tenerlo todo juntito. Para que veáis. El máximo. Y lo transformamos a Matic. Dentro de nuestro propio Metamask. ¿Vale? Y luego ya el Matic. Pues lo llevamos a donde queramos. O lo podemos tener esto en USDT. Y directamente llevarlo a Binance. O lo que sea. Pero fijaros que la ganancia. Directamente nos ha salido aquí. En Metamask. ¿Y por qué he hecho todo el rato. Lo de rechazar. 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 Pues vais a ver ahora por qué. Bueno. Ya está. Vale. Ya volvemos otra vez. A tener aquí. A cero. El Bravet Bitcoin. Y ya tenemos 11 y pico de Matic. ¿Vale? ¿Por qué lo hemos rechazado todo el rato? Porque si ahora vamos a Boomerang. Me voy a la DAB. E intento hacer una operativa. Me dice que pa cuenca. Porque estamos limitados todavía. A excepción de si eres un líder ya con un rango. ¿Vale? Que eso es ya el tema de WASH. ¿Cómo se pillo una licencia en el caso de que te haya gustado este vídeo de aquí? Fijaros. Mira. Ya se me ha reducido el techo de gasto. 3,51. Antes tenía 3,07 creo. Y ya 35,000 y pico. ¿No? Eso es el límite que puedo conseguir. Bueno. Pues eso ya es registrarte en WASH. Eso ya lo explico en otro vídeo. Simplemente me quedo con la pequeña prueba que quería mostraros aquí. Pero eso es irse aquí. Os lo voy a enseñar en un momento. Es ya registrarte aquí. Hacer tu cuenta en WASH. En WASH se compra la licencia de Boomerang. En Boomerang luego ya pones ahí tu meta más. El que funciona para que te activen en el otro lado. Bueno. Eso lo tenemos ya en otros vídeos. Pero claro. Si quería tener este pequeño avance. De lo que es esto. Para que. Lo primero para mostraros que tengáis todos un poco de paciencia. Paciencia que soy yo el primero al que me falta. Y sobre todo mostraros un poco el potencial de esta herramienta. Y lo segundo. Deciros que. Si Dios quiere. Cuando más adelante ya. Estemos diversificados en varias. Redes. No solamente Polygon. Pues estas operativas serán constantes. Y fijaros la ganancia que podemos tener. Instantáneamente. Con un arbitraje real. Que muestra realmente. Que no es un scam. Y donde queda todo reflejado en la blockchain. Y es público. Entonces bueno. Pues espero simplemente que os haya gustado este vídeo. Que veáis el potencial de lo que viene. Aunque tengamos que tener obligatoriamente un poquito de paciencia. Y a lo mejor. Tarden unos meses incluso. En tener todo ya. Liberado completamente. Pero. Haceros una idea de lo que nos viene. Porque Boomerang. Yo tengo muy claro. Que esto va a salvar la vida a la gente. Esto va a hacerles cambiar. A mejor. Y espero. De todo corazón. Que si te ha gustado. Pues que sepáis que nosotros tenemos en. Sobre todo. Mando un fortísimo abrazo. A nuestro compañero Manu. Que está también en nuestro canal de Telegram. Que lleva todo esto a rajatabla. Y que haremos directos con él. Porque él ya al ser rango. Shiba The Wash. Ya no tiene limitación. Y podemos hacer estadísticas. Y vídeos. Que vais a ver más adelante. En cuanto nos pongamos las pilas. Porque ahora en época de verano. Pues ostras. Tenemos cada uno nuestro tiempo de vacaciones. Pero quería mostrar esto en el canal. Para que veis un poco el potencial de Boomerang. Y lo que está por venir. ¿Vale? Pues no me entretengo más. Os mando un fortísimo abrazo. Y seguimos adelante. Se os quiere un montonazo. Y muah. Esto va para todos vosotros. Seguimos en contacto. Métete en nuestro canal de Telegram. Truquis. Y sobre todo. Si necesitas ayuda para registrarte en Wash. En Boomerang. En MetaMask. Y todo lo que necesites. Y sobre todo. Entender la compatibilidad de redes. Porque Wash está en Tron. Y el resto de redes. Hay que tener cuidado. Para no quemar nuestro dinero. Te vamos a ayudar directamente. En nuestro canal de Telegram. Muah. Esto va para todos vosotros. Nos vemos. Truquis.